petro otra vez de paseo de nuevo el presidente comunista gustavo petro sale del país otro viaje y en esta oportunidad se va para berlín y según se conoció a participar en la conferencia de seguridad de múnich el jefe de estado estará por fuera participando en esta conferencia por tres días es decir entre el 16 y el 18 febrero junto con unos 300 delegados de casi 100 países según se dio a conocer el presidente petro fue el único mandatario de américa del sur que fue invitado a la conferencia entre los asistentes están el jefe estado y del gobierno además directivos de organizaciones internacionales ministros parlamentarios militares científicos empresarios y miembros de la sociedad civil cabe recordar que esta conferencia se celebra desde hace 60 años y según manifestó el mandatario colombiano en esta reunión se analizarán temas fundamentales tales como la seguridad humana en el día de hoy y cómo nos podemos juntar en esa alianza como antaño una alianza por la democracia para derrotar a hitler ahora la alianza por la vida y la democracia para derrotar la crisis climática pero no sólo los temas anteriores se van a analizar dentro de la lista están la emergencia climática y la seguridad alimentaria y se aprovechará la oportunidad de presentar un informe sobre la situación de seguridad en el mundo